¿Qué pasa con Ismael Iglesias? Bien, Ismael, antes de irnos a la pausa te había señalado que uno de los, el segundo pilar de tu proyecto de gestión de gobierno, de llegar al gobierno regional de la libertad, era la democracia participativa. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? ¿A qué te refieres con eso? Buscamos una democracia participativa pero real y efectiva, es decir, ¿qué de participación tiene la ciudadanía en las decisiones del gobierno actualmente? Por ejemplo, dice que está el presupuesto participativo, pero yo te aseguro que ni tú ni yo ni la mayoría de los ciudadanos que nos están viendo hemos participado en la elaboración del presupuesto de nuestro alcalde distrital, provincial o de nuestro gobierno regional. Los planes concertados. Exacto. De desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cómo se dan ahora las cosas? Las cosas sean, soy candidato, me elijo y a los cuatro años te toco la puerta nuevamente para pedirte el voto porque me quiero reelegir otra vez. Esa es la democracia que tenemos ahora en nuestro país. Nosotros buscamos que mensualmente, una vez al mes, haya las audiencias públicas para informar lo que hemos hecho durante el mes, el grado de avance de los objetivos que nos hemos propuesto, cuánto ha bajado la delincuencia, cuántas capturas, qué seguimiento se ha hecho, cuántos corruptos funcionarios han sido denunciados, ¿no? Cuáles son las medidas, cuántas obras, cuántas concesiones se están dando, etcétera, etcétera. En qué nivel va bajando la pobreza y recibir de la ciudadanía igualmente sus quejas, muy importante las quejas, vamos a abrir directamente una oficina de quejas con diferentes puertas, ya sea personal, ya sea por internet, por teléfono, etcétera. Y realmente hacerlo participar en las decisiones del gobierno. Rápidamente, el tercer pilar es tender o llevar a la región hacia una economía competitiva. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, la infraestructura vial es fundamental para eso, ¿no es cierto? Porque un agricultor que está en la altura, si no tiene una buena carretera o la tiene en mal estado, su producto al sacarlos a la costa va a llegar molido, ha hecho una mazamorra. Por ejemplo, la infraestructura vial. Ni una obra, ni un sol, ni un lápiz, ni una hoja de papel se debe invertir durante mi gobierno en algo que no apunte a mejorar la calidad de vida del ciudadano. ¿Qué se entiende por la economía competitiva? El emprendedurismo, es decir, hacer del ciudadano un pequeño propietario, un micropropietario. Todos debemos ser empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, todos. El agricultor es un microempresario. Entonces, hay que darle el emprendedurismo que significa que él tenga capacidades propias y se sienta convencido a sí mismo de que pueda trazarse objetivos altos y lograrlos. ¿La población estará capacitada para responder a ese reto, consideras? La mayoría no. Por ejemplo, en el agro no. En el agro, por ejemplo, existe un gran temor, un gran rechazo al riego tecnificado por goteo, por decirlo. ¿No es cierto? Porque piensas que la planta se va a secar y se le va a morir. Sí, sustitución de sembríos. Claro, pero hay una transición de cómo puedes pasar tú del riego por inundación al riego por goteo. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para eso, para esa transición? Son seis meses que se da y se traslada. De tal manera que ese señor, si tiene tres hectáreas y una nada más la siembra, puede sembrar las tres. Y con riego por goteo, la poca cantidad de agua que tiene, le puede hacer alcanzar a las tres hectáreas. Con otro cultivo que sea mucho más rentable, con apoyo y asesoramiento para que desarrolle su cadena productiva. Desde el gobierno regional. Finalmente, además del emprendedurismo, tiene que haber innovación. Es decir, nuevas y mejores cosas. Nosotros tenemos que tener nuevos y mejores productos. Tenemos que mirar hacia afuera, a dónde enviar. Por ejemplo, acá en nuestra región no existe una cadena de frío. El espárrago se tiene que ir a Lima. Somos primeros productores en espárrago, paltas, caña de azúcar, maíz. Segundos en oro. La gran mayoría sale por el Jorge Chávez. ¿Qué hace con Salaverri, con el puerto? Es un tema difícil. Breve, nada más. Breve, rápido. Molones entre Huanchaco y Salaverri. A fin, por ejemplo, de tener la erosión costera que todo Víctor Larco, los que viven en la playa, sufren. Y que sus casas se ven inundadas permanentemente. El problema de eso es el molón de Salaverri. Entonces, porque Salaverri se arena y hay un dragado ahí. Tenemos que tener el desarenaje permanente, el dragado de eso. ¿No podemos tener un escáner en el aeropuerto para evitar que los funcionarios de Coorpa abran las maletas y revisen la ropa? Nuestro aeropuerto tiene internacional el nombre, pero, por ejemplo, no tiene cadena de frío para que desde acá se hagan los vuelos hacia Estados Unidos o Europa. No hay vuelos regionales. Es más, los únicos destinos prácticamente son Lima. Y muchos vuelos se cancelan por la neblina que hay ahí. Porque no tenemos los sistemas de navegación instrumental adecuados. No existe radar. ¿Cómo gestionar eso? ¿Cómo obtener todo eso que está señalando? Gestión. Es gestión, es decisión. Nosotros tenemos los proyectos, tenemos los planes. Y yo tendré que irme a Ministerio de Transportes con mi laptop, mi maletincito, y no me muevo ahí hasta que no venga con las cosas. Y si no me hacen caso, doy una conferencia de prensa. Pero tenemos que, o sea, tiene que haber decisión, tiene que haber liderazgo en asumir los objetivos de la región. Si yo me siento en mi escritorio a firmar papeles todo el día y a ir a ceremonias, entonces, obviamente, se me pasan los cuatro años. Y no voy a hacer nada. El tiempo, tú sabes, gente, la elección es muy breve. Digamos que podemos, obviamente, vamos a seguir conversando durante el desarrollo de la campaña. Pero, un minuto para que le digas a los electores liberteños por qué votar por Ismael Iglesias. Debemos votar por Ismael Iglesias porque somos un verdadero cambio. Aquellos que dicen que son el gran cambio es la gran mentira. Es la gran mentira que nos han vendido desde hace años y seguimos igual. El único cambio que ha habido es que ahora somos más inseguros que antes y que ahora nuestros gobiernos son mucho más corruptos que antes. Nosotros buscamos dar el ejemplo. Abrimos nuestras cuentas, nuestro secreto de comunicación, nuestro secreto bancario. No tenemos millones de soles en el banco, pero tenemos millones de ganas en nuestro corazón y millones de ideas en nuestra cabeza para solucionar la infinidad de problemas desde la corrupción, desde la delincuencia hasta la salud y la educación de nuestra población. Este 5 de octubre, amigo ciudadano, marque las cuatro es la E de Elidio Espinosa, que significa la E del ejemplo, la E de la Eficiencia y, sobre todo, la E de la Esperanza. Muchas gracias. Bien, estimados amigos, ha sido Imael Iglesias candidato a la presidencia del Gobierno Regional de la Libertad. Con él vamos a seguir dialogando según cómo se desarrolle la campaña en las siguientes fechas. Bien, antes de terminar el programa del día de hoy tenemos que comunicarles que nosotros habíamos invitado al candidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo, al señor Daniel Salaverri, con una carta, con el formalismo, digamos, que amerita este tipo de programas y también de contienda electoral. El señor nos había asegurado su participación en el programa del día de hoy, pero a última hora se ha disculpado porque al parecer tiene una dolencia en su salud y se ha disculpado, ¿no? Nosotros desde aquí, desde Ventana Electoral, atendemos esa disculpa, entendemos porque una eventualidad puede suceder a cualquier momento de una forma inesperada, sin embargo, le reiteramos la invitación, tiene las puertas abiertas de Ventana Electoral, estaremos coordinando con su equipo de campaña para tenerlo presente aquí en otra oportunidad. Más adelante, claro está, ¿no? Y, como le reitero, el programa está abierto para Daniel Salaverri y para cualquier otro candidato que ya oportunamente los estaremos invitando y también los estaremos anunciando vía nuestras redes sociales en el Facebook, a través de nuestro canal también en YouTube. Bien, estimados amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, les agradecemos su sintonía y nos reencontramos el próximo viernes, como siempre, a las 9 de la noche aquí en UPAO Televisión en su programa Ventana Electoral. Muchas gracias, permiso. ¡Gracias!